¡No vamos, Juana! Vos y yo tenemos algo en común. Nos gustan los juegos mentales. Podés llamarme rey. Tengo a tu sobrina. ¿En qué mierda te metiste, Duque? Te reestrarí el hombre. Yo lo llamo a ustedes para recuperar a mi sobrina. Junto al video vas a encontrar uno que quiero a cambio de Juana. Tenés que conseguir algo que está guardado en el Laboratorio Internacional de Mendoza. Tenemos luz verde. ¡Ah! ¿Me vas a hacer un robo? Vamos a armar flor de quilombo. ¡Más un top! ¿Qué sale para el culo del acento argentino? Che, boludo, me sale perfecto. ¡Ay, qué espanto lo que haces! Música para mis oídos. ¡Ah, qué espanto! ¡Es una trampa! ¡Lo confundieron! Hay alguien que le está pasando información. ¿Hay alguien que no sé? Por favor. Te confundiste dos veces. Te noto rara, no estás precisa. ¡Qué mierda pasa! Con la madre que te parió. Ves fantasmas por todos lados. Este el plan. No temes nada. Manejo yo ahora. ¡No! ¡No! Manejo yo ahora.